Fui y me hace que, y sin pensarlo fíjamente te miré No tuviste que decirme una palabra, no solo relataron todo lo que gustaba Y nos tirábamos de cenas, lo que es para cabernos de la mente Y desde ese momento hasta el día de hoy, es algo espiritual con solo verte ¿Por qué estarás solida? Si tú eres todo lo que en verdad necesitas Dame tu amor para besarte en tu ojito, dime que si ven de nuevo esa sonrisa ¿Por qué estarás solida? Aunque se hunda la tierra, mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrida Yo no me muevo de tu lado, señorita ¿Por qué estarás solida? ¿Por qué estarás solida? ¿Por qué estará solida? Muchas gracias ¡Calm ! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!